Felicitaciones, ganador de esta primera serie. Sensaciones de lo que ha sido el rendimiento del auto en las 6 vueltas. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento, muy contento. Solo palabras de agradecimiento para todo el JPG Racing, para Rodia Wood, para todo el grupo de sponsor. La verdad que, bueno, tenemos un auto espectacular. Lo pudimos ratificar en las dos clasificaciones, en la serie. Hicimos la serie lo más rápido posible para que sea la serie más rápida. Ahora nos queda esperar esta segunda, pero bueno, dimos todo lo que teníamos. Exprimimos al máximo el potencial del auto y la verdad que respondió perfecto. Ahora vamos a analizar para mañana, a ver si en busca de por ahí mejorar un pelito el ritmo. Pero la verdad que funciona espectacular. ¿Cómo capitalizaste la pelea que tenías atrás para escaparte y hacer rápidamente casi 3 segundos de ventaja? Y desde que salimos la primera vuelta, como te dije, traté de salir a clasificar. A hacer lo más rápido posible porque, bueno, sabía que, bueno, necesito, si quiero largar primero mañana, tengo que hacer la serie más rápida. Y eso es lo que traté de buscar. Y bueno, después de la primera vuelta vi que hice un poco de luz. Y bueno, ahí ya, como te dije, vuelta tras vuelta, clasificando, tratando de que no decaiga mucho el ritmo para, bueno, para hacer una serie rápida. ¿Algún cambio para mañana pensando en el ritmo? Bueno, y ahora vamos a analizar. Fue una serie que hizo bastante calor. Mañana, por lo que tengo entendido, va a ser un poquito menos de temperatura. Así que, bueno, ahora, después con los chicos del equipo a mirar las cámaras, analizar el GPS y todo. Y ver que si se puede hacer algo para mejorar, que la verdad que está muy bien el auto. Si lo mejoramos ya sería pedido demasiado, digamos, porque no nos podemos quejar por el excelente auto que tenemos. Pero, bueno, siempre buscamos eso. Marcelo, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con suerte la final de mañana. Dale, gracias. Agradecerle nuevamente a todo el JPE Racing, a Rodia Wood, a todo el grupo de sponsor. Y bueno, mandarle un cariño grande a toda mi familia y mis amigos.